No hay suficientes minerales. 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 Mi vida por Ayur Gau'gora Obedezco Anhelo combatir Isatu Obedezco Que el honor me guíe Obedezco Por Adun Mi vida por Ayur No hay suficientes minerales Anhelo combatir Que el honor me guíe Por Adun Gau'gora Que el honor me guíe Mi vida por Ayur Tus fuerzas están siendo atacadas Tus fuerzas están siendo atacadas No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Tus fuerzas están siendo atacadas ¡Cállate de aquí! ¡Cállate de aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 Iniciando... venganza. Casare Templari. ... ... ... ... ... Mi vida por Ayur Mejor la complotar Mi vida por Ayur Mi vida por Ayur Metona Tus fuerzas están siendo atacadas Tus fuerzas están siendo atacadas Tus fuerzas están siendo atacadas Mi vida por Ayur ¿Qué dicta la batalla? Tus fuerzas están siendo atacadas Mi vida por Ayur Me he vuelto Mejora completada Mejora completada He vuelto Mejora completada Tus fuerzas están siendo atacadas Tus fuerzas están siendo atacadas Tus fuerzas están siendo atacadas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!